Impulsar la educación técnica y tecnológica permite que cada vez más jóvenes puedan cumplir sus sueños y los forma en áreas conectadas con el sector productivo, vitales para el desarrollo de Colombia. Pero el Ministerio de Educación no lo está logrando solo, lo está haciendo con la ayuda de líderes del sector educativo conscientes de la importancia de este tipo de educación superior. Este es el caso del rector de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Lasalle en Bogotá, José Gregorio Contreras, quien ha hecho una gran labor al frente de este plantel hasta convertirlo en un ejemplo en lo que se refiere a educación técnica y tecnológica. Esta es su historia. Cuando yo era joven y bello, ya no somos ni joven ni bello porque al pasar de los años lo va uno deteriorando, el maestro misionero al Catatumbo. Y entonces me quedó gustando, sobre todo me gustó mucho el trabajo con la gente pobre y necesitada. Y desde ahí fue donde se encendió la llama de la vocación por la educación. Y a mí el tema de la educación siempre es mi pasión. Entonces por eso fue que terminé ahí de educador. La institución se caracteriza por formar jóvenes que desempeñen un rol en la sociedad, un oficio. Por eso la escuela nace hace 110 años con ese nombre, Escuela de Artes y Oficios. Los jóvenes deben salir a la sociedad manejando un oficio en particular en el que se puedan desempeñar profesionalmente. Las áreas que nosotros manejamos acá específicamente apuntan a cinco ingenierías. Entonces nuestros jóvenes de sexto grado empiezan vocacionalmente a orientarse a cualquiera de esos perfiles. Los alumnos en sexto y séptimo pasan por las rotaciones y en octavo, noveno, décimo y once desarrollan la especialidad. Si ellos desean continuar con la carrera, entonces pasan a la jornada de la tarde donde están los ciclos de educación superior. Y ahí pueden ver el técnico, el tecnólogo y la ingeniería. Estamos en la clase de microcontroladores, una de las clases que vemos en Mecatrónica. Aquí vemos más que todo cosas relacionadas con la tecnología. Estoy acá porque desde más joven, desde que era más joven, me han interesado las cosas relacionadas con la tecnología. Y me pareció muy buena opción entre las especialidades que ofrece esta institución. Nos enfocamos no solo en la parte académica, sino también en una forma técnica que nos ayude ya para nuestra vida profesional. Y ya estamos formando desde ya nuestro futuro. En nuestra institución los docentes son conscientes de que para mantenerse como los primeros en el país, tienen que estar retroalimentándose, formándose, reuniéndose, discutiendo, reflexionando y analizando y recreando la escuela día a día. Por eso es que nosotros aquí nos reunimos seguidos con los profesores, en los departamentos, en las áreas, en los diferentes comités, porque esas reuniones son las que nos permiten recrear la institución y no estancarnos. El hermano Gregorio llegó el año pasado a la institución. El hermano ha buscado que la institución crezca y se haga sentir a nivel nacional, para mostrar todos los beneficios y la excelencia que tiene nuestra institución, que en otra ocasión se quedaba solo acá. Eran los logros nuestros, el orgullo nuestro. Yo pienso que el hermano va a dejar una huella importantísima, dado que su ejecución ha permitido que la institución se muestre a nivel nacional e internacional con la excelencia que ésta ha tenido a través de los 110 años que tiene. Yo les diría a los rectores, primero que todo, gestión. Gestión es ir y tocar puertas. Nuestro país tiene muchos recursos, tiene muchas ayudas. El Ministerio de Educación Nacional cuenta con una gama de posibilidades para desarrollar proyectos. Por ejemplo, Colombia Aprende, es un portal en donde los maestros pueden gestionar becas, cursos, capacitaciones, formación. Hay mucha gente que quiere ayudar a las instituciones públicas, pero si nosotros nos quedamos allá sentados en nuestros escritorios, no nos va a llegar ninguna ayuda, no nos van a dar la mano, no nos van a dar tecnología, no nos van a facilitar maquinaria, no nos van a facilitar nada. Hay muchos mecanismos, lo que tenemos que hacer, queridos rectores, es salir. Hay que salir a buscar para nuestras instituciones lo mejor.